¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día, amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Yamur? ¡Muy buenos días! Hoy empezamos así el vlog, con mucha energía. ¡Sí, mi amor! Con mucha energía, amigos, empezamos este vlog. Mi señorita, mi muñequita, ha despertado, ya tomó su tete, ya cambió su pañal. ¡Ay, sí, mi amor! ¡Sí, mi vida! Así, amigos, empezamos el día de hoy, así el video, junto a mi muñequita. Así que a levantarse, porque hoy es lunes y hay que empezar con el pie derecho, ¿no, mi amor? Con la bendición de Dios. ¡Sí, mi vida! Así vamos a empezar el video de hoy. Así que no olviden de darle un bonito like. Por supuesto, compartan, comenten. Si no, a mí, si no, compartan, comenten. Y empecemos de una vez con este video, que hay muchas cosas que hacer el día de hoy, para empezar la semana. ¡Uy, sí, mi amor! Así que empecemos. Buen día, buen día. Aquí, preparando el desayuno. Tiempo que no les mostraba cuando hago el desayuno, porque realmente, pues, no hay tiempo. Lo hago todo rápido. Ahorita estoy haciendo un menemé con carne molida y estoy friendiendo papitas. Y té, por supuesto, y pan y queso, ya saben ustedes. Así que este va a ser nuestro desayuno de hoy, amigos. ¡Qué rico, qué rico! Si están desayunando, pues, buen provecho, buen comienzo de su día. Hoy es día de hacer, amigos, galletas. La cheminilla me imagina. Sana, ¿y trabajo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La cheminilla me imagina. ¡Tamam, rápido, rápido! ¿Dices tarde que voy a picar esto? No, 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 no. Que estaba mostrando los videos de carnaval de mi mamá dice. Ya, como ya no nacemos, ya? Sí, por eso mi mamá dice no envejeces. Bueno, vamos a hacer Unas galletitas Como le digo Y después de eso me voy a poner a tejer Yasemin avanzó más Y Yasemin avanzó más Está ahí peleándose Por así Yo voy a hacer esta Se ve más fácil Vamos a ver si puedo Ya, bien Estamos en la casa de mi suegra Porque nos llamó mi cuñada Vengan, vengan, vengan No tienen nada que hacer Vengan Como yo he hecho las cosas en la mañana Entonces nos vinimos para la tarde Y ya Y pues bueno Ya estamos aquí Estoy, les comento Miren Ya les mostré Ya las galletas se están cocinando Estoy haciendo este punto cruz Después de, yo creo Unos 20 años después Pueden imaginar Y a mí En el colegio No era que me gustaba demasiado Era una batalla Hacer estos Estos puntos Mi mamá me ayudaba He hecho mantel Y cubre cama Y toda esa cosa Imaginar que otra vez Después de 20 años Bueno Más o menos Calculando eso Haciendo Otra vez Amigo Este Punto cruz Así que vamos a ver Cómo nos va Ya les mostré El modelo es este Vamos a ver si sale Sí, pero sí Ahora ya que soy maido Siento que me relaja Es bueno Para relajarse Mientras ya me duerme Vamos a hacer esto Vamos a ver que sale Ya se me inventó Porque me Aún Por ejemplo También me gusta Me gusta Es que te confesa Pero si te confes Me gusta Vamos a ver 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 Se ven deliciosas Amigas las galletas Salieron bien ricas Aquí le dicen curavie Palabra para aprender Se hincharon bien bonitas Me imagino que igual deben estar crocantes Vamos a esperar que se enfríe Y de ahí ya tomamos con un cafecito Vamos a acompañar estas galletas Con un café turco Pero un poco más suave En las tacitas de la abuela Así que así Anet durmió Bu safer Mavi yapıyor Erkete chindió Erkete gelió Erkete gelió Erkete gelió Para el siguiente dice Barón va a ser Ya lo predijo mi suegra Así que esta haciendo ¿Qué yapıyorsun chindiana? ¿Qué pasa? No, 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 no Mira bonito Bonito el puntito Orna gösteren ¿Qué pasa? Mira bonito el modelito Pinch tanes, dicen. Vuelan, el abierto. Relaks. 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 Tenemos un día caliente pero nublado, sus loros de mi suegra, ahí mirando la ventana, y pues así está amigos, está nublado el día, está caliente pero nublado, y ya después va a cambiar el clima, otra vez va a bajar las temperaturas, por allá creo que viene lluvia, pareciera que hubiera mar más para allá, pero son nubes, aquí están los niños. Hoy 14 de febrero, continuamos con el vlog amigos, hoy feliz día del amor, de la amistad, del amor y de la amistad, feliz día a cada uno de ustedes, yo ya me he puesto linda para el día de hoy, se ven medio raros mis crepos, me cimbió anoche así para que quede ondulado mi cabello, pero parece que no ha resultado mucho amigo. Bueno, la cuestión es ya, ya, medio por ahí, por ahí, quise que estén unos bolos, pero creo que no han funcionado. La cuestión es esa, que hoy es el día del amor y la amistad y hay que tener una buena energía a pesar que está el clima frío nuevamente, nuevamente nublado, nuevamente gris, el tiempo que no me gusta, el clima que no me gusta, no me gusta el invierno, no me gusta, pero bueno, hay que verle el lado positivo, que hoy es un día muy bonito y especial. Bueno, en realidad debería ser todos los días el día del amor y la amistad, todos los días debería haber amor, amor y mucho amor amigos. Ahora yo tengo dos amores, mi esposo y mi primer amor, que es mi hija, dos amores, de verdad yo, muy feliz, que ellos estén en mi vida, ay no, es algo bien bonito que se siente, el amor al esposo es uno y el amor al hijo es otro y son amores tan diferentes, pero son tan lindos y estoy yo muy agradecida con Dios por tener mis dos amores. Así que esto soy muy, 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 como les digo, muy suertuda de tener pues dos amores amigos y pues así. Ayer, bueno, ayer, antes de ayer estuvimos con mi suegra y pues como vieron estuvimos con las galletitas y todo eso, que nos dijeron, vengan, 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 entonces nos fuimos para allá. Ya, ayer, bueno, obviamente aquí la rutina en casa y ya hoy vamos a salir, vamos a salir para comprar alguito para nuestro primer amor. Nuestro primer amor en sí de entre mi esposo y yo es que es mi amor, ¿no? Nuestro primer amor. Hay unas piedritas así para bebé que aquí se utiliza bastante, unas piedritas que supuestamente es para botar las malas energías, para cubrir de las malas energías y todo eso, ¿no? Entonces el papá está como que hay que comprarle esa, 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 esa piedrita. Entonces a eso, a eso a que todos vamos a ir y obviamente al mismo tiempo también vamos a pasar un ratito agradable y a pesar de este clima, pues hay que hacer nuestras cosas. Por otro lado, les comento algo, no sé si a ustedes les habrá pasado ya este otro tema. O sea, tal vez sí o no me contaron o no me comentaron. Les comento que me estoy, o sea, sí tengo harto cabello, pero se me está cayendo hartísimo y pues es por lo que estoy amamantando. Ahorita sí que ya se me está, ya se me va a coger mi cuñada. Yo amor, está que teta, que teta, que teta, que teta, que teta, que teta, que teta. Ahora sí que está más teta que nunca. Yo creo que también por eso es que se está cayendo mi cabello, o sea, harto, harto, harto. A mí jamás me había pasado eso, o sea, harto, harto, les digo. O sea, una peinada, pum, ya sale, otra peinada, pum, otra vez sale. Medio que me agarro mi cabello, pum, ya sale. Entonces, eso voy a hablar con mi médico, bueno, con el pediatra de llamar cuando nos toquen. Tal vez me dé alguno para tomar. Ustedes cuéntenme si les pasó eso. A mí me está pasando eso, de que estoy, incluso estaba pensando hacerme cortar nuevamente el cabello. Pero no sé si después sí es la solución, amigos. Pero sí, o sea, está sano mi cabello, pero lo único que sí es que se anda cayendo. Se anda cayendo, amigos. Entonces, vamos a buscarle una solución a esto. Ay, eso quería comentarle. Eso quería comentarles, amigos. Vámonos, antes que nos agarre la lluvia, tenemos cosas que hacer. Una de esas es comprar esa perlita, esa, no me acuerdo qué se llama. Se la voy a poner aquí el nombre porque Yocan es el que sabe. Entonces, él quiere ir a ver. Si encontramos, obviamente compramos, ¿no? Entonces, véganse con nosotros. Vamos a ver qué están haciendo los enamorados por afuera. Mayormente son como que los jovencitos y todo eso, ¿no? Que se compran en su globito. Antes no se veía eso, ahora ya se ve. Que su rosita, que lo otro, ¿no? Me dice, yo, Karen, ya nosotros, de nosotros ya, eso del enamoramiento ya pasó. Pero en sí, seguimos enamorándonos cada día. Cada día sigue ahí, como que seguimos echándole leña ahí al fuego, porque si no le echa uno leña al fuego, pues, obviamente, se queda carbón. Vámonos, amigos. Ven todo tipo de piedras, amigos, aquí. Vamos a ver si encontramos. Bueno, vamos. o No, 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 no. Seguile. Seguile cutloso. Tomando un chai. Es de champaña. Es de chai. Es de chai. Chai cutloso. Chai cutloso. Compramos la piedra en la casa de las muestros. Lo que me regaló yo acá por el día del valentine. Un valentine. Unas horas veniendo. Unas horas veniendo. Y quedo acá. Bueno, así nosotros festejamos amigos con un chai. Amigos, ya hemos llegado a la casa rápido porque pues la lluvia ya que nos agarraba. Y ya que estoy aquí en la casa quiero mostrarles lo que compramos para Yamur y lo que me regaló Yoka. Y también le voy a decir el significado de estas piedras porque tienen nombre estas piedras. Lo que me regaló Yoka fue un anillo. Ahí les muestro. Este anillo es de la piedra rubí. No sé si la conocen. Es una piedra bien bonita. Justamente para ahora que es el día del amor. Esta piedra rubí, un regalo, es bien bonito amigos. Esta piedra rubí, aquí lo tengo, he buscado su significado para que ustedes escuchen un poquito. Ha sido venerado espiritualmente a lo largo de la historia. Se le han distribuido propiedades significativas como la pasión, el amor y la energía vital. Dice, se cree que posee poder de protección contra las fuerzas negativas y estimula el chakra que fortalece la conexión con la tierra. Esta piedra, esta piedra, este es el regalo que me dio mi esposo. Este es el regalo de San Valentín, mi piedra rubí. Ahora, la piedra que le hemos comprado para Yamur, que es para igual, así para la energía, para el mal del ojo y todo eso. Si ya busqué el significado de esta piedra, bueno, en turco se le dice kehribar, pero en español se significa piedra ambar, traduciéndolo, piedra ambar. No sé si conocen esta piedra. Esta piedra absorbe las energías negativas, favorece la felicidad y ejerce un increíble poder para atraer el dinero y el amor, aumentar el placer sexual y la fertilidad, además de estar relacionado con la creatividad y la solidaridad. Entonces, esto que hemos comprado para Yamur, amigos, le voy a poner en su piecito. La piedra, esto le vamos a poner en su piecito a mi hija. Amigos, así que yo igual me compré de estas piedras para botar las malas energías, para que absorba este collar las malas energías y no se quede en mí. Miren, qué bonito. Todo este tipo de piedras ven acá, porque amigos, creen bastante en todas estas cositas. ¿Dónde está su tapita? Así de en paz. Ahí. Y esta la voy a poner todo el tiempo. Ahí. Bueno, en sí, ahora ha sido nuestro sábado. El lentío ha sido así de esta manera, súper rápido. Hemos ido más que todo a comprar esto y también a ver algo del internet que estaba fallándome ahí en la casa. Eso ya, rapidito nos vinimos, porque Yamur es muy dependiente de la teta ahora, en estos momentos. Quiere más teta, 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 entonces mi suegra dice, no duerme, dice, quiere teta, porque la dejamos un ratito con ella. Así que, rapidito, no hemos venido, le di teta y está más feliz. Ahorita la está paseando su papá. Y pues así, amigos, así que les deseo nuevamente feliz día de San Valentín a cada uno de ustedes, los enamorados. Feliz día el amor, bueno, en sí, para todos, ¿no? Así que nos estaremos viendo en otro video, Inshallah. Le vamos a poner esto en su piecito de Yamur. Ella es mi otro San Valentín. Es mi San Valentín. Así que le vamos a poner esto en su piecito, porque ella anda chupándose las manos ahora en estos momentos. Anda más que todo en eso, entonces por eso. Bueno, me despido. Nos vemos en el video. Chau, chau. Chau. Chau.